Siempre hay alguien como tú que te nubla la razón pero no quiere escucharte Siempre hay alguien como yo cuando más me dicen no, más intento enamorar Tú me obligaste a soltarte y me tiraste al viento Yo me obligaré a olvidarte o muero en el intento A partir de hoy, te vendaré los ojos a mi corazón No quiero que te mire y vuelva a enamorarse Y aunque duela extrañarte A partir de hoy, el cuento que escribimos borraré el final